En la jornada de despacho, el barrio que realiza todos los jueves, el alcalde de Arauca, la Secretaría de Salud Municipal, también llegó con una brigada de salud. Allí se atendieron a todas las personas que llegaron, se le entregaron medicamentos, también se aplicaron algunas dosis de la vacuna contra el COVID-19. El secretario dijo que se sigue implementando esta vacunación porque el virus no se ha ido. La Secretaría de Salud Municipal de Arauca también llegó a la vereda Clarineteros en la jornada de despacho al barrio con una brigada de salud para todos los habitantes de este sector de la capital araucana. Acá en Clarinetero, nuestro señor alcalde, como bien lo dice Carlos, ha tenido a bien traer su actividad de despacho al barrio el día de hoy. En salud, nosotros estamos ofreciendo y ofertando los servicios de atención paridormitaria en salud, como es medicina general, tenemos odontología, tenemos servicios de asistencia en psicología, nutrición, asimismo tenemos aseguramiento de salud, que es un servicio para aquellas personas que no estén afiliadas a ninguna EPS. Tenemos vacunación COVID, vacunación sarampión rubiola y esquema regular para aquellos niños que aún tienen, le hagan falta algunas vacunas. Asimismo tenemos otros servicios adicionales, como es silbenización para población migrante y colombiana, servicios de peluquería. También tenemos familias en acción, donde ellos están haciendo toda la parte misional de ellos como tal. Y las instituciones que se han, de una u otra forma, se han unido a esta actividad con toda la parte que ellos manejan en sus procesos misionales de empresa. Según el secretario de Salud Municipal de Aroca, César de la Hoz, también se le entregó sus respectivos medicamentos a todas las personas que fueron atendidas por los galenos. Sí, claro, lo importante de esta jornada de salud que nuestro señor alcalde trae en el despacho al barrio es que la jornada de salud viene con entrega de medicamentos para toda la población que sea atendida. Toda la población que se atiende acá, de por sí se atiende todo, no se deja ninguna persona sin atender, sale con sus medicamentos inmediatamente para empezar ellos a trabajar su tratamiento. De otro lado, el funcionario manifestó que también se adelantó jornada de vacunación contra el COVID-19, sobre todo con la segunda dosis de refuerzo. Muy bien, nosotros ahorita ya con la nueva fase, aperturada a la nueva fase del ministerio, en este momento estamos aplicando ya la cuarta dosis. Y como es bien sabido por toda la comunidad, nosotros estamos ahorita ya con los puntos de vacunación en las instituciones habilitadas. Seguimos con Meditec, seguimos con la Cruz Roja y seguimos con la S. Jaime Alvarado. Decirle a la comunidad que no hay que desfallecer, tenemos que seguir vacunándonos. El COVID aún está presente, no solo en Arauca, en todo el departamento y en toda Colombia aún está presente y necesitamos continuar con el Plan Nacional de Vacunación. También agregó que en la población de tres años se tiene la mayor falencia en materia de vacunación. Todos tenemos, de por sí, la población de tres a once años es la población donde tenemos el mayor número de falencias en cuanto a faltantes de cobertura. Y es por eso que en este momento estamos haciendo estrategias con colegios y con aquellas instituciones donde haya niños para nosotros poderle llegar a esos niños con la vacuna. En la vereda Clarinetero también se aplicaron algunas dosis de vacunación a los menores de edad que asistieron a esta jornada con sus respectivos padres por parte de la Administración Municipal.